Solo de verla, aún sin hablarle, se puede saber de su sencillez. Desenterrar la historia de barbarias del enemigo desde su propia historia no ha endurecido a esta joven a la que el dolor tocó de cerca por la falta de un padre y cuatro tíos. Así es como ella llama a los cuatro cubanos que junto a su padre sufren la injusticia de una prisión. Ese es el sentimiento de Irmita, la hija de René González. No son solo los esfuerzos de mi padre y de sus cuatro hermanos de no convertirse en fuente de tristeza para los que lo queremos, lo que alimenta nuestra resistencia. De hecho, más importante aún es aquello que incunde en ellos la esperanza, el aliento, el buen ánimo y la fuerza para resistir. Que luego ellos, en intentos por hacernos felices, a pesar de la lejanía, nos transmiten. A Venezuela llegó invitada para una cita juvenil con representantes de más de 50 naciones que también defienden la causa de los cinco. Hace mucho tiempo mi padre me dijo que si él creyera que es mejor o que ha hecho más que alguna de las personas que levantan una banderita por él, entonces él no valdría ni lo que lasta de esa banderita. Porque así como ustedes lo apoyan, él los admira. Y es también por ustedes que ellos cada día están más conscientes de que su sacrificio ha obligado al mundo una vez más a desenterrar la historia de barbarie que ha sido esculpida en nuestro planeta por las guerras de un imperio perpotente y arrogante, que sueña con vernos sumergidos en la mayor pobreza material y espiritual. Una carta de su padre presidió sus palabras. Si acaso me faltara decirte algo, sería darte las gracias por tu amor, por tu apoyo y por haber estado a mi lado durante este tiempo, dándome ese aliento que todavía me acompaña y me acompañará siempre. Hace alrededor de seis años que mi padre le escribió a mi madre la carta de la cual les acabo de leer estos fragmentos. Y todavía hoy trabita sobre las que las leímos, el impulso, el amor y la carta de moral de ese mensaje para infundirnos ánimo, esperanza y aliento, mientras aguardamos el regreso a casa de esos que ustedes conocen, como los cinco héroes cubanos luchadores contra el terrorismo. Muchas firmas quedaron estampadas aquí y con ellas el alma y el corazón de quienes acompañan a esta joven en su lucha, a ella y a todo un país. Hay una sola manera digna de enfrentar este crimen, convertir la indignación en resistencia, aprender a captar en toda su magnitud la inconmensurable esmaldad del enemigo que enfrentamos, multiplicar el compromiso de la vanguardia y despertar de su sopor a los ingenuos. Primero, dejar de ser que rendirnos un imperio tan canalla, inmoral y arbitral. Desde Venezuela, Amarilis Hernández, Vladimir Figueroa y Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.